¿Cuáles son los ejercicios con barra en CrossFit que más lesiones provocan? ¿Qué provocan que más lesiones se han mencionado? Fijaros, tenemos 308 participantes de CrossFit con más de dos años de experiencia en su mayoría y se les va a analizar qué tipos de lesiones, localización, en tipos de ejercicios, en zona de la sesión donde se producen y aquí tenemos esos datos muy interesantes sobre las lesiones en movimientos con barra, que son los que más lesiones provocan en global. Un 36%. Lo interesante es que si os fijáis, vamos a poner tres bloques de trabajo. Los primeros, Snatch y Clean, donde más se producen. Y en esos dos movimientos nos lo han compuesto, que eso es lo interesante de este dato. Entonces, tanto el Snatch como el Clean, 12-13 lesiones son los que más incidencia lesional provocan. Luego tenemos que tener muy en cuenta estos movimientos, sobre todo en la parte principal de la sesión, que es también donde más lesiones se provocan. Alta carga, altas repeticiones y una técnica que hay que cuidar mucho porque son complejos. A partir de ahí, peso muerto y sentadilla, algo muy similar, 7 y 7. Y lo más interesante también es que movimientos como el Push Press o el Clean & Jerk, por ejemplo, un dos tiempos, provocan muchas menos lesiones que el Clean por separado o que el Snatch. Entonces, pueden ser movimientos a trabajar. Y, lógicamente, cuando unes un Jerk con un Clean, coges mucha menos carga, te entes mucho menos abajo y las muñecas sufren mucho menos. Así que a tenerlo en cuenta y a ponerlo en práctica, equipo. Buen fin de semana.